dentro del cliente que desea buscar entonces si es nuevo y el cliente ya existe le decimos cliente ya existe de lo contrario es porque lo vamos a modificar y si lo vamos a modificar ya lo que nos interesa preguntar es si el cliente no existe si el cliente no existe entonces decimos cliente no existe y sale para pintura creamos el objeto cliente aquí lo tenemos y si es nuevo desde la clase mis datos 2 le decimos agregar cliente de lo contrario de mis datos 2 le decimos modificar cliente y ya no necesitamos la posición por lo último lo que hacemos es que mostramos el mensaje y así de sencillo ya lo cambiamos ahora vamos a aquí llena la tabla vamos a mirar aquí cancelar cancelar no tiene problema el modificar no tiene problema porque solamente modifica cambios ahora cuando abremos el formulario aquí si hay que hacer este cambio primero llenamos la tabla y luego mostramos el registro eso porque el registro se va a basar en la tabla entonces necesitamos la tabla llena aquí cuando hagamos el último vamos a necesitar el objeto mis datos 2 aquí utilizamos el objeto mis datos 2 aquí utilizamos el objeto mis datos 2 antes de que se me olvide porque lo probamos y se nos va vamos a hacer que en el formulario principal cuando llamemos a los clientes carguemos también le carguemos el objeto mis datos 2 esto es clásico que siempre me olvida mis datos 2 mis datos 2 ahora sí seguimos entonces aquí le decimos modificar registro cuando lo vayamos a borrar entonces ojo lo que hacemos aquí cuando lo que vayamos a borrar lo primero que hacemos es que llegamos le decimos está seguro de borrar registro y acá le decimos borrar cliente entonces este borrar cliente lo borramos es de el datos 2 y borrar clientes de datos 2 tiene un problema porque no necesitamos un entero sino que cuando vayamos a borrar un registro lo que hacemos es que lo definimos del cuadro de texto entonces le decimos del txtid cliente punto get test cambia el tipo de datos del método y a ver aquí quedó mal llamado no se llama borrar cliente sino borrar cliente de datos 2 después recuerden que primero 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 aquí primero llenamos la tabla y luego mostramos el registro cuando lo vayamos a buscar entonces aquí al momento de buscarlo ya no utilizamos esta vaina de posición sino que lo que tenemos es que vamos a buscar el cliente que tenemos ahí como parámetro entonces de mis datos 2 tenemos el método buscar ¿cómo es? de mis ¿cómo es? de mis datos 2 tenemos el método tenemos el método buscar ¿cómo es? ah no hay un buscar cliente ¿cómo así que no hay un buscar cliente? entonces ahorita ¿cuál fue el que llamamos por allí? este nos quedó faltando tenemos un buscar cliente vamos a ver ah ah tenemos es borrar ah no este es el método de llamas existe cliente si existe el cliente ahora sí si existe el cliente pero no nos interesa preguntar si existe si no existe si no existe el cliente le decimos producto no existe si existe tenemos que ubicar para mostrar el registro entonces esa ubicadita para mostrar el registro nos lo podemos jalar por decir algo de aquí entonces lo que hacemos es esto voy a copiar esto esta instrucción vamos a copiar vamos a copiar vamos a copiarlo bien copiado para que no ponga problema vamos a buscar el cliente cuando buscamos cuando borramos el cliente lo que hacemos es esto antes de mostrar el registro hacemos esto entonces aquí en clientes no actualizamos así sino que hacemos es esto declaramos el número de registros y aquí si es igual no al usuario sino al cliente si el objeto es igual al cliente entonces aquí le decimos que el cliente actual cliente actual es igual ahí y mostramos el registro aquí tenemos bueno aquí nos queda un código yo no sé por qué este formulario me quedó con este código aquí de otros botones y ahorita vamos a hacer el mostrar registro ojo pues con este mostrar registro que este mostrar registro nos vamos a vamos a basar aquí cuando vamos a mostrar el registro entonces ya lo hacemos de lo que haya con la información que haya en la tabla de con la información que haya en la tabla es que vamos a mostrar el registro entonces vamos a cambiar esto hay que importar aquí y aquí ya no le decimos de usuario actual sino de cliente actual entonces el ID cliente está en la posición 0 vamos a pegarle esto que enseguida al nombre lo cargamos con esto ahorita reemplazo los bueno y aquí cuando es el tipo ID vamos a tener que hacer también las funciones que nos hagan la la reversa entonces vamos a hacer varias cositas para que nos funcione bien este mostrar registro y que nos funcione bien el el llenar tabla por el momento simplemente copiemos aquí datos como un berraco ahí está entonces vea pues lo que vamos a hacer acá ok entonces vea lo que vamos a hacer aquí primero hagamos el llenar tabla que tenemos el ID cliente el tipo entonces la llenada de la tabla ya nos va a cambiar aquí porque el llenar tabla es diferente el llenar tabla lo que hacemos aquí es que cambiamos ese if por un while vamos a hacerlo bien hechecito esta vez aquí cambiamos este este for lo vamos a cambiar por un while aquí saca errores los que quieras y ahora vamos a ir por aquí a usuarios y después de que llena la tabla después define el default sobre model y define el catch entonces voy a pegar aquí voy a pegar aquí este for así ok ok truque importe y lo único que nos quedó faltando arriba creo si no estoy mal es este try pego el try aquí y ahora ya formateamos el código eso recuerden que cuando yo digo formatear el código es porque estoy presionando al chip F ahora para llenar la tabla vamos a hacer lo siguiente entonces aquí es con los campos que tenga la consulta get usuario entonces aquí ya no es obviamente aquí ya no es get usuario sino es get clientes y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a jalar la información vamos a jalar la información del del record set entonces aquí le vamos a hacer lo siguiente entonces aquí le vamos a decir los campos van a necesitar aquí los nombres todos los nombres de los campos de la tabla clientes entonces el primer campo de la tabla clientes id cliente vamos a pegar este enseguida lo enseguida lo modifico todo enseguida modificamos con los datos que son ok ahí está entonces en la primera columna el id cliente en la segunda columna viene el tipo le vamos a decir aquí id tipo notese que aunque el tipo de datos en la base de datos es entero yo lo puedo jalar con un get de string y él me lo convierte de una vez eso es lo bueno que tiene esto aquí le podemos decir nombres aquí le decimos apellidos aquí le decimos dirección teléfono y ciudad dirección dirección aquí le decimos teléfono aquí dirección teléfono después sigue id ciudad después viene el fecha nacimiento y después viene la fecha ingreso fecha nacimiento y fecha ingreso entonces aquí tenemos dos funciones que nos dicen tipo id para que no nos quede ahí cargado entonces aquí ya si no me interesa ya si me interesa cargarlo como un entero porque la función tipo id me recibe como parámetro es un entero para evitar ahí le está para que nos muestre el tipo y lo mismo tenemos la función ciudad la función ciudad también aquí cargamos entonces como un entero para poderle pasar como parámetro la función ciudad ahora aquí tenemos la función ciudad el método pues ciudad ahí está de esta manera cargamos la tabla pero para mostrarla si aquí hicimos una conversión tenemos que hacer la conversión también al revés entonces aquí tenemos el método que nosotros le pasamos el tipo y él nos devuelve la ciudad nos devuelve entonces vamos a cambiarla que le pasemos el código de la ciudad el código del tipo y el que nos devuelva el tipo vamos a hacerle la inversa a esto entonces este método ya nos va a devolver es un entero y le vamos a pasar un string el id vamos a pasarle con un string el tipo y que él ya nos devuelva el id entonces lo vamos a hacer así así le if tipo punto equals si el tipo va a ser igual a esto que hay acá si el tipo es igual a esto entonces le decimos return 1 así de sencillo y aquí vamos a hacer lo siguiente aquí le decimos de lo contrario if el tipo es igual a need le decimos return 2 y aquí ya van estos dos voy a ir borrando ahora le explico acá si el tipo es igual a tarjeta identidad entonces aquí le decimos return 3 ahora si es si el tipo es igual a registro civil este aquí le decimos return 4 por aquí tenemos cédula extranjería si el tipo es igual a cédula extranjería aquí le decimos return 5 y si no es porque es pasaporte 5 10 11 11 13 14